Todo el mundo está hablando de qué le pasa a mi ley, que lo guardaron. Bueno, todo nace porque suspendió, le suspendió una nota un ratito antes a CNN. Y el cronito hizo un video durísimo, esto no se puede hacer, que es cierto, no podés. Lo hicieron venir hasta acá. Para eso somos el culo del mundo. ¿Qué me cuentan? No fue porque mi ley estaba convencido que era una emboscada armada por Juntos por el Cambio. Eso es lo que mi ley cuenta en su entorno. Dice, era una emboscada periodística armada por Juntos por el Cambio. Por eso no voy. Y no fue. ¿Una alianza entre la CNN y Patricia Bullrich, algo así? A lo bruto. Una conspiración, digamos. Pero era una conspiración. No está ni deprimido, no está con ataques de pánico, está paranoico. Pero los que me cuentan esto me dicen, es un rasgo común en mi ley. La paranoia es un rasgo común. Está concentrado, literalmente concentrado, estudiando para el domingo. Y tiene un asesor, tiene un tipo, un rabino, que está 24 por 24, no 24 por 24, pero cuando él está laburando, lo tiene al lado casi. Que lo asesora espiritualmente. Este rabino lo que intenta es bajarle los decibeles a mi ley, porque el gran miedo del domingo es que explote. Entonces, tiene un rabino que está constantemente con él, bajándole línea, calmándolo, qué sé yo, estará rezando con él, no lo sé. Y que los últimos tres días, si lo quieren ver a mi ley, ahora ya no, porque salió de gira, Fátima Flores. Pero los últimos lunes, martes y miércoles, durmió en la casa de Fátima. Incluso me contaron una anécdota. Miren el detalle que tengo, para que vean que hablé con gente muy cercana a mi ley. Parece que Fátima Flores tiene losa radiante en el departamento. Muy, muy alta. Pero muy alta. Entonces, el otro día estaban con mucho calor y salieron al balcón. Ella salió con un, con un Rob de Jambor, una bata, una bata roja. Y él todo de cuero. Todo de cuero, todo de cuero y ella salió al balcón. Y una vecina los vio, él empezó a sacar fotos y le gritaba, de una vereda a la otra. ¡Viva la libertad, carajo! Y él saludaba a todos. Las tres últimas, ¿por qué? Porque Fátima en este momento está de gira. Por lo tanto, Fátima no va a estar en el debate. Quiero decirle a todos los que esperan a Fátima en el debate. No va a estar porque está de gira. Es más, creo que se la produce Guillermo Marín la gira, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero este es el paradero de Millet. Digo, no está con ataques de pánico. Lo guardaron, o se guardó, porque le dijeron, tenés que estudiar, porque es muy importante el debate. Y le pusieron a este rabino. Le pusieron, lo buscó él, hace tiempo ya que está con el rabino. Pero es el hombre, ¿vieron que a los caballos salvajes le ponen una oveja al lado? ¿Ustedes saben qué son? Claro, sí, sí, para que lo vaya guiando, sí. La oveja lo calma. Sí. Bueno, esto es un poco la imagen de Millet. Pero esto es contado por la interna, más interna, más cercana de Millet. Es como el maestro que tenía Karate Kid, ponele... Exacto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre. A mí no me gustó el Karate Kid, así que no me acuerdo. ¿Y el maestro Miyagi? Miyagi. El Miyagi de Karate Kid. Pero cuento esto porque en estos últimos... Ayer, sobre todo, empezó esa... Es más, se especulaba con que... Hay dos especulaciones dando vueltas. Una era que no se iba a presentar. Yo hasta las 10 y 21 de hoy te digo, sí se va a presentar, porque les acabo de contar que está encerrado estudiando todo. Y con el rabino que le dice... Calma, calma. Los carices, ¿viste? La cabecita, calma. Tipo meditación. Y le dio una galletita cuando no se la pasa bien, ¿viste? Y por otro lado se hablaba, se especulaba mucho con lo que pasó con Menem cuando gana Kirchner. Que se bajó. Que se bajó y todo. Yo estuve averiguando. No está, no existe esa intención. Hoy. Hoy. Pero lo cierto es que mi ley está efectivamente guardado, pero no por un problema psicológico y todo. Es paranoico, es paranoico. Está un poquito tocado, está un poquito tocado, digo. Pero no está más que otras veces. Claro, porque lo que pasó es que al yankee le dijeron, no, se va a guardar 10 días. Claro. Y ayer algunos se enteraron que estaba grabando una nota con un periodista amigo. Dijeron, che, al tipo le hicieron venir hasta acá, le dijeron que está guardado y está grabando otra nota. No, por eso, porque él creía, en su paranoia, que la nota que le iban a hacer era en realidad una emboscada armada por Juntos por el Cambio, no por el kirchnerismo. Su enemigo hoy es junto por el cambio. Por eso la especulación, che, no estarán transando. Que fue lo que vi ayer, ¿no? Sí. Pero nada, hasta te cuento la anécdota del balcón para que veas que hablé con gente muy cercana. Claro. Muy cercana, porque dije, che, ¿qué está pasando? Ahora es grave que tenga que tener una persona al lado que lo calme, ¿no? Sí, a ver, por ahí te lo pongo yo en esos términos. O que le baje la ansiedad, sería. Claro, que lo lleve más al terreno espiritual. Necesitan eso. Que esté más zen, más calmo el domingo, porque el domingo se va a enfrentar con un pillo que sabe de esto, que es Massa. Es el mellizo barro sequeloto. Claro. Entonces, no quieren que entre en el juego que seguramente le va a plantear Massa. No quiere que entre ahí. Porque donde explote Milley, obviamente que sus fanáticos van a aplaudir. Hoy veía tuit de Libertario diciendo que bien Marrayer, que sea, porque es... En realidad, para el público que decía Milley, que explote es un signo de... De que va todo bien. Que le va todo bien. Pero ellos saben que necesitan otros votantes que no son fanáticos de Milley. Los tienen que salir a buscar. Claro. Y eso nos gusta. Entonces, este rabino, no voy a dar el nombre, lo tengo, no lo voy a dar, nada, porque no corresponde, qué sé yo. Es el que está un poco como dándole ese manto de espiritualidad que necesitaría Milley para afrontar el debate del domingo. Debate que te cuento, además, que va a ser cubierto por Radio 10 con Turi Colman a la cabeza. En un rato creo que vamos a hablar con Turi. Pero esta es la realidad de Milley. Y se las cuento a alguien que no es... No comulga con Milley, quiero decir. Yo no comulgo con Milley, lo saben, por lo tanto... Sí, está claro. Que cada uno también puede comprar la conspiración que quiere. Porque esto para conspiración está Junto por el Cambio, que dice, no, arreglaron todo entre Massa y Milley. Está Milley que dice, no, Junto por el Cambio mando unos extraterrestres a que vengan a... Cada uno puede comprar la conspiración que quiere. Pero ayer había versiones multiplicadas en redes sociales que te hacen llamar la atención, che. O sea, cuando aparecen, viste, como ciertas cuentas que empiezan a decir, no, Milley, si entra al balotaje, se va a bajar. O sea, eso alguien lo instala, alguien paga en redes sociales para que eso se instale, viste... Yo ahí sí creo que... Eso sí creo que viene del bullrichismo. Por lo que vi, por lo que veo, quiénes los mandan... Los usuarios. Ahí te das cuenta que sí lo está intentando instalar. Bullrichismo. Que después vamos a hablar de bullrich. ¿Se acuerdan que ayer dije, che, muchachos? Para enfrentar algo, por lo menos mínimo, tenés que saber pronunciarlo. Digo, si no, vamos a pelear contra algo que vos no sabés pronunciar. Ahora te vas a dar cuenta. Hicimos un compilado. Lo que le cuesta a Patricia Bullrich decir la palabra kirchnerismo. Impresionante. No puede decir... No lo puede decir. Después te lo vamos a contar un poquito, haciendo un poco la previa esta, calentando los motores para el debate del domingo, que es a las 9 de la noche, ¿no? En Santiago del Estero. Sí, exactamente. Y el lunes, ya les confirmo, va a estar en vivo en el estudio de C5N de Argenzuela, Sergio Massa. El día después del debate, coincide con mi vuelta además, vuelvo el lunes a las 15 horas a C5N, a ponerme al frente de Argenzuela, y va a venir Sergio Massa. Y además vamos a tener una cobertura, el backstage de lo que fue el debate. Lo vas a ver el lunes a mi estilo, ustedes saben cómo se llama. Así que vamos a hacer una cosa casi como si fuese la entrega de los Martí Fierro, los Oscar, los vamos a divertir un poquito. ¿Querés opinar? ¿Querés?